No me vuelas todo Se lo mando a Eduardo Esto fue lo que es que yo estaba afuera Sonó la alarma Relajé y estaba en la parte de abajo Y la verdad que si era lo mejor porque me estaba moviendo yo no alcancé a sentir Sentí el temblor, yo no lo sentí Pero estuvo largo, le dijeron cuánto duró No sé, a ver Porque decían que más de tres minutos O los cuantos duró el temblor El sismo, cuánto tiene el ministro de la ciudad Presidente, varía del lugar en el que estamos Pero en la zona blanda de la Ciudad de México Podría haber estado cercano a los dos minutos En donde lo percibe la gente Si ven los sismogramas Lo que podemos contabilizar son una gran cantidad de minutos Cada una de esas rayitas verticales La duración registrada por los sismómetros Va más de 10 minutos Pero la percepción de la gente Son las importantes dos minutos y no dos milagres Los de la del Valle si sentimos los dos minutos completos Si, la del Valle si lo mueve mucho Yo la verdad estaba allá afuera viendo Y yo en la I, la verdad no lo sentía Si yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió Muy poco sintió Hace... También fue al Margar, no acuerdas Pero fue allá en los minutos Y solamente se sintió ahí No sé qué pasó Y este no lo sentí porque Estaba ahí caminando No lo que es bueno Su familia? No, su familia todos